Entraste como un rayo de luz Como un aire encantador Liberaste con fe hechizo A mi recluso corazón Tu dulzura corrió por mis vendas Veí en tu intención No pensé que fuese un engaño Ni una mentira a tu amor Me dices que te estás llamando Te vas sin decir adiós Si no me quedaras en su brazo Pero dime, ¿qué hago yo? ¿Qué hago con mis labios si me ruegan tus besos? ¿Qué hago con mis manos cuando suplican tu regreso? ¿Qué hago con mis manches? ¿Qué hago con mis días? ¿Qué hago con tu esencia que se aferra a la mía? ¿Qué hago con tu esencia que se aferra a la mía? ¿Qué hago con tu esencia? ¿Qué hago con tu esencia que se aferra a la mía? ¿Qué hago con tu esencia que se aferra a la mía? ¿Qué hago con tu esencia que se aferra a la mía? ¿Qué hago con tu esencia que se aferra a la mía? ¿Qué hago con tu esencia que se aferra a la mía? ¿Qué hago con tu esencia que se aferra a la mía? ¿Qué hago con tu esencia que se aferra a la mía? ¿Qué hago con tu esencia que se aferra a la mía? ¿Qué hago con tu esencia que se aferra a la mía? ¿Qué hago con tu esencia que se aferra a la mía? ¿Qué hago con tu esencia que se aferra a la mía? ¿Qué hago con tu esencia que se aferra a la mía? CC por Antarctica Films Argentina